titular de Bienestar, la secretaria Montiel, en el estudio, secretaria, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, buenos días. Déjeme empezar preguntándole, antaño, en otros tiempos, secretaria se llamaba de desarrollo social y ahora es de bienestar. ¿Es un cambio de rótulo o es un cambio de paradigma? ¿Qué significa bienestar, a diferencia de lo que antes se llamaba desarrollo social, secretaria? Gracias, pues efectivamente es un cambio de paradigma. No estamos haciendo las cosas igual que en el régimen pasado. ¿Cuál es la diferencia de las tres diferencias más importantes? Bueno, las transferencias que hoy se entregan, los apoyos de bienestar, son transferencias que no se condicionan a la gente, que hoy ya están, varias de ellas, la constitución como un derecho. Esto nos permite que las personas sepan que nadie se los puede quitar, que una vez que califican para ello, es un derecho el que tienen, por ejemplo, los adultos mayores a una pensión. Nuestra misión fundamental es combatir la pobreza, pero también generar ámbitos productivos. No hay mejor programa social que tener un buen salario mínimo que tener un trabajo. Y, por ejemplo, el programa Sembrando Vida le da trabajo a 450 mil sembradores y sembradoras, pero además están construyendo un patrimonio que cuando este gobierno no esté o cuando ningún gobierno los apoye, ellos tendrán su manera de vivir. Entonces, las políticas de bienestar han quitado toda esta parte que se condiciona, se han aumentado los montos para cada uno de los beneficiarios o derechohabientes y el objetivo es alcanzar la línea de bienestar, dejar atrás la línea de pobreza y eso solo se resuelve dándole más apoyo a las personas. Esos serían, digamos, los tres cambios, o sea, que se van a derechos, el tema de las pensiones, todo mundo tiene derecho a una pensión. Y, bueno, pues, este tema de Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que está entre la política social y la política económica. Así es. Y, además, se está exportando. ¿La forma en que se está mandando América Central también depende de usted, secretaria? Bueno, el diseño del programa, el inicio de la capacitación fue a partir de bienestar, pero ya se hace a través de la Agencia de Cooperación de Relaciones Exteriores para Centroamérica. Sembrando Vida nos ha demostrado que apoyando a las personas del campo vamos a contener la migración y les vamos a dar la oportunidad de tener un trabajo. Los árboles que se siembran tardarán 20, 30 años en crecer. Ese es un patrimonio. Mientras tanto, estamos fortaleciendo la autosuficiencia alimentaria porque ellos siembran maíz, frijol, sus básicos para el consumo familiar. Y, aparte, están trabajando para poder producir. Pero usted exporta el concepto como franquicia y ya en Centroamérica cada país, digamos, determina sus lineamientos. Así es. A través de Relaciones Exteriores de Amexit, la agencia de cooperación, ellos son los que están coordinando las tareas en Centroamérica. Oiga, en términos generales, hace unos meses entrevistó a una mujer notabilísima que se llama Esther Dufloga, el premio Nobel, y se ha dedicado a estudiar el tema que a usted le toca, la política social. Y decía, hay que estar en condiciones en todo momento de medirla y de oír a la gente. Medirla para ver si funciona y oír a la gente porque hay muchas cosas que se pueden corregir a partir precisamente de las decisiones que la gente toma. ¿La política social del actual gobierno tiene esas características? ¿Se mide y escucha a la gente? Sí, se mide, se mide, se evalúa y sobre todo se escucha a la gente. El haber quitado el condicionamiento que existía a los programas sociales es haber escuchado a las personas. La gente nos dice, quiten los más trámites que puedan, pero además quiten la intervención de organizaciones, de intermediarios. Y entonces hoy tenemos una relación entre el pueblo y el gobierno. Y eso nos permite poder... Pero Progresa, por ejemplo, ¿tenía intermediarios oportunidades? Sí, pues tenían las vocales de Prospera, que ellas eran las que intervenían a organizar a los beneficiarios o beneficiarias. Y hoy estamos trabajando para entregarles una tarjeta al Banco del Bienestar para que tengamos una transferencia directa, bancaria, en donde cada vez nosotros como gobierno intervengamos menos en la entrega a los recursos. De eso se trata. Pero sin monitorear que se consigan determinados objetivos. Por ejemplo, cuestiones de salud o desempeño educativo, ¿eso lo miden? Sí, bueno, el Coneval es la institución encargada de hacer la medición de los avances en materia de desarrollo de bienestar. Y a mí me da gusto que en medio de la pandemia hemos avanzado por lo menos en 1.600 municipios, ha reducido la pobreza, ha aumentado la pobreza básicamente en las ciudades, derivado de la crisis económica. ¿Está bien atendida la población de las ciudades por su secretaría? ¿O más bien está enfocada en las zonas menos favorecidas tradicionalmente del país? Nosotros enfocamos nuestros primeros esfuerzos a los más pobres, que ese siempre fue el compromiso del movimiento en el que nosotros hemos participado. Para nosotros es muy importante que avancemos a que los programas sean universales, como el de adulto mayor que atiende a todos los adultos mayores de todo el país, sean del campo, la ciudad, sean ricos o sean pobres. Esto nos permite que los adultos mayores tengan una vida digna, una vejez digna, tengan sus básicos, su ingreso para poder comprar sus alimentos, sus medicinas, pagar sus servicios básicos de vivienda. Lo hacemos, lo hacemos. Y es muy importante decir que con motivo de la pandemia hemos tenido este tema en las ciudades y lo estamos también atacando a través de diversos programas, no solamente los que se llevan en la Secretaría de Bienestar. Se está apoyando a los jóvenes de manera universal a nivel de educación media superior y tienen todos derecho a una beca. Y bueno, es una visión integral. Justamente también uno de los aristas de hoy la Secretaría de Bienestar es ver los programas de manera integral, no solamente aislados, y donde el gobierno se reduce para que los mayores recursos vayan a la gente. Comprendo. Secretaria, es difícil manejar muchos números, particularmente en televisión, y a esta hora. Pero es interesante ver algunas magnitudes. Hace unos días se publicaba una encuesta de evaluación del presidente, 62% lo aprueba, y es exactamente el mismo número que aprueba la política social, que es de todas las políticas gubernamentales la más valorada, la menos valorada, recuerdo nada más por contraste, es la de seguridad, 62% lo aprueba. ¿Cuántos mexicanos son beneficiarios de un programa social en esta administración secretaria? Estamos llegando a los 25 millones de beneficiarios y derechohabientes para quienes su programa ya está en la Constitución, y es un derecho.